Esta niña no me responde, Lina, que hoy va a llegar, Lina tú estás ahí, voy a llamar a ver, porque no sé qué pasa, pero no me responde, señora llamando, dime, oye, ronca, dónde tú estás, niña aquí en el mercado, que vine a comprobar si de verdad existe una papaya de 40 libras, una qué, la diosa que dice ella que ella tiene una papaya de 40 libras, y vine a ver si es verdad que hay una papaya de 40 libras, oye, eso sí está cómico, la papaya de 40 libras, pero que lo que le pasa a la diosa, niña, esto mismo digo yo, ridícula que ella con ese pelo azul que se parece a la mamá de los pitufos, oye, ese duro de oído, oye, niña, entonces vas a buscar a la papaya de 40 libras, dale, te dejo, que yo tengo que ir para un ensayo, un espectáculo de una conca que va a salir allá abajo en Hostel, un espectáculo, ¿dónde? En Hostel, cantar que tú no puedes salir de la Florida por el grillete, mi amor, Hostel, lo que vas a poner abajo antes de llegar a los gallos, mi amor, Hostel, ay Dios mío, hacete, hacete la de traves de la bordo, dale, chao mi hermana, chao, dale, Chantada, nos vemos, la papaya de 40 libras, esta niña, doni, ¿en qué lugar es? espérate, mi amigo, ay míralas aquí, ay, ay Dios mío, pero no, pero yo creo que esto no pesa, esto no pesa más de 2 libras, 3 libras, ay, mi amor, mi amor, por favor, mi amor, mira, sí, digo, me hace falta que yo estoy buscando una papaya de 40 libras, no, 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 de 40 libras no tenemos, pero de menos sí, no, 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 pero es que a mí me hace falta, el problema es que la diosa allá en Cuba, tú sabes que es tremendona, y ella siempre está buscando lío conmigo, está diciendo ahora que ya tiene una papaya de 40 libras, y yo digo, oye, yo voy a buscar el presidente, ¿qué de todo? una papaya de 40 libras, si no hay una papaya de 40 libras, mira, dame 40 libras de papaya, pero yo tengo que llevármelo, porque yo no puedo quedar detrás de esa niña, ¿me entiendes? a ver, ay, qué linda está esta papaya, ay, qué linda está, bueno, entonces puedo llevar 40 libras de papaya, pero yo atrás no me voy a quedar, porque si ella dice que tiene la papaya de 40 libras, yo tengo 40 libras de papaya, porque aquí en presidente lo encuentras todo, mi amor, vale, chao pescado, bueno, viste y comprobado que no hay ninguna papaya de 40 libras, pero bueno, compré una chiquitica para hacer, ay, mi madre, mira para eso, como le dio una uña ahí, compré una chiquitica para hacerme un juguito de frutabomba, que a mí me encanta, y yo ahí está, ay, yo no puedo creer, ay, yo no puedo creer que Pulato se estaba al lado mío, me había cogido la papaya, pues mira ahí, me cogieron la papaya, ¿qué te parece? ahora sí, no, pero no puedo ver, lo que sí que debe mostrar a Dios, que tú, imposible tengas una papaya de 40 libras, que no puedo creer, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, Gracias por ver el video.